Sin más opiniones no pongas resistencia Trago amargo que te hizo perder la conciencia Pobre inocencia que en la calle se propaga Cuando pocos pagos pagan Con el sudor el valor de mi letra Impotencia el poder de mi desfachatez En un test Ni con radar me podrás encontrar Las maldiciones caen sin parar En la autopista la justicia es divina Adivina quién está en la lista Son años, años, quién no es Sapulenta no más Pago aquí manda papá Tú no eres nadie en de verdura la dura Paquia está que te la da demanda más Abusa y dónde vai Yo en un play Te dejo un bye bye Sapo y la concha a tu madre No hay nadie que nos pare Sonido a muerte rima con frecuencia Estos chicos rap no delincuencia Golpe rap está libre el hueso de esencia Antitombo, antitropa Policía, quema ropa Piñaos con mis tropas Quien ronca los soloncas Cuatro poetas estamos en bronca Haremos volar las placas Con tules culián no me opaca Verdes tombo de cartones Como indios cogoteamos españoles Paco agujones A las finales son puros jueves No te compro a ti tu cuento Encierro envuelto en papelillo Con mi ritmo tan cribillo El fácil es sencillo Evivencia de este mundo frío Apacando balcos rap Borrachos que todos nosotros Si tan buenas cabecas Por aparentarse en buenos Vecinos te tienen bronca Pero la mayor parte del pueblo Sabe que tú mientes Apacando balcos rap Borrachos que todos nosotros Si tan buenas cabecas Por aparentarse en buenos Vecinos te tienen bronca Pero la mayor parte del pueblo Sabe que tú mientes Hostigoso Mirad generations Rabioso Trancuoso ранcoしいlujoso Están estos mafiosos Después amistoso Como si nada pasara, con gusto tu casa rayara Aumenta mis ganas, mi fuerza para fumarte más Te imagino si fuera, no estaría acá, machucao Todavía está envenao, yo estoy anestesiado Completamente inerte, hasta tu hijo será oyente Esta gente picunta, me cajo en tu chuta Y en tu cara de puta, sigue y no pares Compares, deja de estafar por ti, yo te pedes tal Sientan el peso, mi progreso regresa Amanece en esta jungla de leones hambrientos Sube el nivel a las nubes, con unos grados agradables Hipcopantilluta, el caballero que ejecuta la lluvia de multas Me disgusta, cada vez que busca hacerse interesante Pero no tiene ni un brillo, le haces daño a la gente inocente Que disfruta de los frutos de la tierra Agujón salite, no te das cuenta cuando la vendes ¿Cuál es tu meta? Te reto con cuática Mientras rebotas en tu cuca, no me busques en la yeca Que te la van a hacer corta, para de pinero Busca tus propinas en el suelo Depagando para costar borrachos que todos nosotros Hacitan por la boca de mi primo en su lengua Para aparentar ser buenos vecinos te tienen bronca Pero la mayor parte del pueblo sabe que tu mientes Una vez cuando estábamos haciendo el allanamiento que fue voluntario por la imputada En el lugar nos empezaron a efectuar disparos Y a arrojar gran cantidad de proyectiles Piedras, trozos de cemento, entre otros Tentré a otro Tentré a otro Tentré a otro Tentré a otro